Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayaste a perfección este teatro Permíteme reírme que gracioso te quede el show Pero niña por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Se infectó de traición Contagió la ilusión No hay medicación Que deslaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Subí y bajé el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo En el dos mil veinte Seguimos siendo La sea parte The Kings Festival de verano Volumen ocho Yes sir Tu grupo favorito mami Música Cubito no te entiendo A las redes de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Te pido rintiendo si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Festival de verano, clase aparte Amor, escucha las palabras de Romeo ¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida El amor a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios? Dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llego en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fruto de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Fiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida El amor a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo No, no, no You know yo No, 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 no No, no No, no No, no No, no Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso para empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien quiere Por eso es que yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergia es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Fuera guitarra Llora The keys Yes, sir I wish I love you I wish I love you I really wish I could I really wish I could I love you En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a me detener Me someto a los instintos Convenciéndome sucesos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hielta Y ella tiene el tóxico agridulce la sustancia de mi amor Tiene el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos En poquicitos de miel Me invaduce el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer D OUT Hail No, no moriré No moriré No moriré Perdido mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!